Y bien amigos de Magallanes TV, ahora nos encontramos con un hombre que en México lo bautizaron como Juan Apodaca, el que todo saca. ¿Cómo es eso Juan? Explícame. Ah, sí, sí, de verdad que, mira, muy complacido de estar aquí nuevamente con los navegantes de Magallanes y sí, eso fue un apodo que me pusieron en la ciudad de Tijuana y de verdad que así rindió mucho. Esos fueron honrones, extravases, imparables. ¿Cuál fue el cambio que tú hiciste para tener tan buen...? Tú siempre has respondido Juan, pero los números ofensivos tuyos en México, los mejores de tu carrera, sin duda. Yo creo que fueron los tacos. No, no, mentira. No, de verdad que, mira, yo creo que es fundamental la confianza, el juego a diario, el estar allí, saber que puedes, si no pudiste hoy puedes mañana, si puedes un turno puedes el siguiente. Yo creo que la constancia es el, yo creo que la parte fundamental para un jugador, siempre estar dentro del terreno es muy importante. Y yo creo que eso fue, bueno, mira, luego que terminó la final aquí, yo nunca paré, yo siempre seguí entrenando físicamente, en el terreno y de verdad que me he catalogado por ser una persona muy, muy estricta en mi trabajo. Y mira, gracias a Dios, de verdad que vi los frutos de este año. Nosotros vimos fotos del juego de estrellas, Juan Apodaca, Mario Elizondo, Tabamish Lifely. ¿Qué tal esa experiencia? No, de verdad que bastante bonita, mira, la experiencia en México fue, yo creo que una de las más importantes de mi carrera. Yo estuve allí con muchos jugadores grandes de México, de verdad que la liga estuvo muy, muy, muy en alto nivel. Fue bastante bonito estar allí, ya en el Jola Esté representando, de verdad que, que mira, compartir con todos esos compañeros y saber que estás allí entre uno de los mejores de la liga es un honor y un orgullo que se siente bastante bonito. Llegó allí Roberto Espinoza a mitad del camino con los Toros de Tijuana, llegaron a la final, estaba también en el Romero, varios venezolanos allí dentro de ese hogado. Sí, de verdad que mira, primero llegó Alex, primero, recuerda que llegó Alex primero. Siempre es importante tener el apoyo de un paisano, de verdad que estuvo allí con nosotros y nos dimos esa compañía que, sabe, uno siempre anda, uno siempre le tira el paisano y estuvimos siempre apoyándonos. Luego llega Roberto y mira, Roberto lo conozco yo de hace 3, 4 años allá atrás y de verdad que es bastante bonito, él sabe cómo trabaja yo, yo sé cómo trabaja él, tuvimos bastante buena comunicación. De verdad que es un excelente trabajo con el picheo de los Toros de Tijuana, tanto fue así que mira, yo creo que lo que nos mantuvo y nos llegó a la final de este año fueron el picheo. Y bastante comunicación, no tuvimos ningún tipo de problema en ese aspecto y yo creo que esa fue la parte fundamental, la clave del éxito de los Toros de Tijuana. Juan, llega la final de la Liga Mexicana de Béisbol y luego de eso conocimos la noticia de que tú tenías que ser sometido a una operación. ¿Cómo estuvo eso? Coméntanos sobre la operación, cómo fue, cómo fue lo que viviste luego de esa operación. Sí, mira, esa fue la única parte de mal momento de este año. Sí, venía un poco inflamada la rodilla, estuve allí lidiando con ella día a día, día a día, no sabíamos que era tan serio. Hasta los últimos juegos de las finales que ya sí sentí mucha molestia y llegaron y me hicieron una resonancia y vieron que tenían que operarme, que no había de otra opción, que la única forma para poder yo seguir jugando era que había que operarme. Bueno, luego sí, me salió un quiste de Baker y luego que el doctor abre y saca el quiste de Baker ve que tengo un problema en el menisco interno y él ya decide solucionarlo y era el mismo tiempo de espera que el quiste de Baker. Y bueno, mira, ya estoy gracias a Dios nuevamente en el terreno de juego. Tú nos decías temprano que ya estás haciendo tu trote, alguna carrerita, con unos intervalos de tiempo allí, de pausas. Sí, de verdad, mira, ya el proceso, estoy en la etapa final de la recuperación, ya estoy prácticamente bateando, ya estoy corriendo, por lo menos hoy tuve un entrenamiento de 20 minutos trotándose, corrido. Y sí, ya lo creo que lo que falta es la etapa final de fortalecimiento, que digo yo que en dos semanas, y bueno, lo dice el trainer también, que en dos semanas debería yo estar jugando ya. En estas dos semanas que siguen, ¿exactamente qué vas a estar haciendo? Voy a estar recuperando, voy a estar fortaleciendo más la rodilla, agarrando un poco más de confianza, obviamente siento un poco de desconfianza al moverme, a hacer movimientos bruscos, pero eso me lo va a ir quitando el entrenamiento, el fortalecimiento, y eso es lo que voy a hacer más que todo esta semana y parte de la otra. ¿Qué tal el recibimiento de tus compañeros de equipo el día de hoy aquí en José Bernardo? Mira, de verdad que siempre es bonito estar en el terreno de juego, y de verdad que, mira, en el Club Hout, tú conoces mucho de los muchachos, somos una familia, y de verdad que es bastante bonito volver a estar aquí, compartirlo, saludarlo, ver caras nuevas, ver caras viejas, entonces son cosas que te hacen sentir bastante bonito, y como decimos, bueno, casi todos los peloteros, esto es parte de nuestra vida, y muy importante, y siempre es bonito estar aquí con el equipo. Nosotros esperamos que la recuperación sea rápida, para que pronto esté en el terreno de juego, en acción Juan Apodaca, y ya en el 2017, me imagino que los Toros de Tijuana te tienen allá fichadito, ¿no? Sí, bueno, hasta el momento sí hemos tenido conversaciones, ellos están interesados que yo regrese, y hasta el momento sí, las cosas no han cambiado, sí estaré con los Toros de Tijuana con el favor del año que viene. Tu mensaje para la fanaticada, el año pasado tú fuiste vital para Magallanes, ya en las instancias de semifinales, finales, ¿para qué hables con toda tu fanaticada? De verdad que mira, muchas gracias a todas las fanaticadas del Magallanes, de verdad que muy agradecido por todo su apoyo, y los sigo invitando a que nos sigan apoyando, que el equipo de verdad siempre ha dado el 100% en el terreno por todos nosotros. Juan Apodaca, ya preparándose para ver acción en la 2016-2017, a través de Magallanes TV. ¡Gracias! ¡Gracias!